En realidad yo estaba haciendo ahí una, ahí estaba en posición de resistencia y si hay otras mujeres, otros hombres en Nicaragua haciendo resistencia a su manera, como pueden, verdad, la mía era esa, ahí estaba yo en posición de resistencia, esa era mi lucha, resistir, verdad, y me costaba, unos días me costó más, otros días me costó menos, porque eso tiene un costo tremendo, verdad, pero ahí estaba en posición de resistencia, resistió menos la dictadura que nosotros, que todos los 222 presos y que todos los que siguen ahí todavía presos. Estaba sola en una celda y no sabía nada de nada y que no podía hablar con nadie y que estaba bien comunicada, no sé, después, es decir, obviamente todo eso, yo no me esperaba todo eso y creo que nadie está preparado para algo así, pues yo no, pues yo definitivamente no estaba, me fui preparando en el camino, en la vida, la vida me, ya en el día a día me fui, fui aprendiendo cómo vivir ahí, pero... tenía mucha fe y mucha, mucha fe de que nos iban a liberar, pero... y que eventualmente pues vendría la liberación, yo decía, yo creo que en estos meses, en este mes, en este mes tiene que ser, pues al menos en este trimestre, así lo pensaba y así pues también fui sobreviviendo mes a mes con la esperanza, primero de que nosotros no habíamos hecho nada malo, todos los que estábamos ahí, todos los que estábamos ahí, habíamos estado haciendo demandas justas y en ningún momento habíamos violado la ley y entonces tenía muchas esperanzas de que iba a salir. siempre está en esa celda y sin poder hablar con nadie todo ese tiempo y sin poder ver más rostros humanos que los de mis carceleros, pues, o interrogadores, me salvó, me salvó, me salvó el cielo, literalmente, y me salvaron, me salvó la naturaleza, los pajaritos que venían, los árboles, las hojitas que caían por ese tragaluz, el viento que entraba, la luz que entraba por esas dos ventanas, es una salva.